Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa, Alfonso Reyes, 190. Radio TV.mx, presenta. Radio TV.mx, presenta. Pero bueno, está bien. Esto, cada jueves me trato de aventar un speech súper largo de introducción. Pero ahora tenemos tantos temas que de verdad, vámonos con Don Octavio. Don Octavio, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, Miguel, Diana, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, aunque sea con luz, pero muy buenas noches. Bienvenidos al punterazo en este jueves 10 de septiembre de 2015. Gracias por recibirnos en sus ojos y en sus oídos. Y hay muchos temas, no nos alarguemos. Vamos directo, saludamos a Diana. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, ya estoy aquí otra vez con ustedes, molestándolos. Y como bien mencionas, tenemos muchos temas. Entre ellas tenemos al caso de Alan Pulido. Va a estar bueno, ¿no? Ahora lo... Pues Tigres acaba de mandar una amenaza ya legal. Tiene Alan Pulido cinco días para regresar a México. Pero pues Alan ya dijo, no, no me importan las consecuencias, no me voy a regresar. Sí, vamos conociéndonos. Y ya nos estás tocando los temas. Pues es que esto es interesante, hay que irle poniendo intensidad. Sabor al caldo, como dirían por ahí. Pero bueno, antes de comenzar, vámonos con las redes sociales. Señor Octavio, ¿cuáles son? Pues las redes sociales son Twitter y Facebook. Me gusta. Te las presentamos, por si no las conocías. Muchas gracias. ¿Y su usuario? No, tenemos nuestra cuenta en Twitter, es arroba el guión bajo punterazo. Se me está entendiendo. Arroba el guión bajo punterazo. Pues es que se pregunta si te pones de pechito, Miguel. Y en Facebook es www.facebook.com-elpunterazo. O búsquenos así como tal, como elpunterazo, con Z, recuérdenlo. Ahí las tienen aquí abajito de mí. Y nuestro portal web www.elpunterazo.com donde encuentran artículos de opinión de actualidad. De Diana, entre otros. ¿De Diana, entre otros? Este, así que hay cosas muy interesantes y encuentran la liga, la liga, nuestra revista, el punterazo, la revista. Este, así que, pues ahí están nuestras redes, las personales. Bueno, pueden ahí, pueden seguir en Cazando Patos, ahí pueden, bueno, podemos consultar, dialogar, chismosear. Ahí pueden seguirme y estamos en contacto. Y ustedes, arroba olemanf, que es la de su servidor y la de Miguel es arroba miguelcámara con M y con C. Justamente estamos platicando, estamos haciendo una dinámica sobre mi look. Como podrán observar, me cambié, algunos dicen que parece que me acabo de levantar. A la despeiné. Efectivamente, entonces, comenten, comenten, si me quedo con este o le cambio, miren qué bonito. Bueno, no el fleco no está tan bonito. Yo, yo creo que no es necesario que comenten de este tema, comenten de Alan Pulido, comenten de la selección. Ahora, si quieren comentar del look de Miguel en comparación al look de Alan Pulido con la cara de asustado que salen los memes, esa es otra historia. Pero, ay, Miguel, por favor. Sobre un chascarillo. Y va, vámonos con el tema de Alan Pulido. A ver, Danita, cuéntanos qué es lo que está pasando. Cuéntanos el contexto primero. Pues todos ya, bueno, sabemos que Alan Pulido, pues, estaba en Grecia, muy felizmente, en base a que no sé qué, tuvo algún conflicto con Tigres. Ella no quiso respetar el contrato que tenía con este equipo, entonces se fue a quejar con el, con el TAS. Emitió su, bueno, emitió su caso. El TAS, después de seguir el proceso de, de ver qué era lo que había sucedido, si Tigres tenía la razón o la tenía Alan Pulido, pues, resulta en que hace unos días acaban de dar la solución al fallo. Le dieron la razón a Tigres y, bueno, pues, con base a esto, Alan Pulido tendría que regresar a México, regresar a entrenar con los Tigres de, de Monterrey. Y, pues, bueno, Alan Pulido acaba de declarar hoy que no le importan las consecuencias. Él se va a quedar en Grecia y, bueno, Tigres ya amenazó por la vía legal que tiene cinco días para regresar. Cuatro. Cuatro, cuatro con este, claro. ¿Qué, qué, qué piensa, don Octavio, de todo esto? A ver, creo que Alan Pulido, yo lo recuerdo en la selección, lo recuerdo en Tigres, jugando bien, jugando muy bien, sabiéndose mover en el área. En fin, un jugador, para mi gusto, con buen nivel en su juventud en ese momento y con muchas más posibilidades al ir creciendo como futbolista, ¿no? Al ir tomando experiencia. Hasta ahí corte uno. Corte dos, Alan Pulido se vuelve loco y se va. Y dice que él no tiene contrato con Tigres. Se va como jugador libre. Se va, según él, como jugador libre. Tigres dice, ah, 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 mis hijos, eso no es cierto, tiene contrato, empieza un pleito legal, que gana Tigres, que vuelve a ganar Tigres y que finalmente el TAS ratifica que gana Tigres. Entonces, pues Alan Pulido, desde mi punto de vista, se paró en un ladrillo, perdió el piso y pensó que porque era buen jugador, que lo es, que yo creo que lo es, aunque todavía no está todavía en el nivel que tuvo hace unos años, antes de este pleito. Pero, pues mal aconsejado legalmente, ahora dice que no regresa a pesar de que el TAS falló en su contra, a pesar de el convenio jurídico que tiene, que es el contrato que tiene con Tigres, y a pesar de que el Olimpiakos, este, por lo que entiendo, podría también ser penalizado por apoyar una situación irregular como esta. Dice, dice Jaime Castillo, abogado de Alan Pulido, que no le preocupe y que el Olimpiakos sí lo puede, pues, anotar o no sé cómo digan, registrar en las, en el equipo allá en Grecia. Alan Pulido simplemente dice que quiere seguir jugando en el mejor equipo de Grecia. Ahora, a ver, vamos por partes. Pulido no quiere regresar al fútbol mexicano, sabemos que el 50% de la carta la tiene Chivas y el otro 50% la tiene Tigres. ¿Qué es lo que pasa con este jugador? Está jugando en el Olimpiakos y el TAS falló a favor de Tigres, ¿no? ¿Qué pasa si este jugador o el Olimpiakos no suelta a Alan Pulido antes de estos cinco días y se meten ya con problemas legales, podemos decirlo así? De seguirle el juego a Pulido, Grecia pone en riesgo nada más y nada menos que su afiliación por parte de FIFA. Entonces, la pregunta es, ¿realmente, o sea, realmente creen que Pulido pesa en el fútbol griego a tal grado de que pongan su, su afiliación de por medio? Esa es una pregunta, ahora la contestamos. Y la otra, a ver, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el Olimpiakos, si reta al TAS y no suelta a este jugador, se viene una demanda millonaria por parte de Tigres, UEFA y FIFA. ¿No? O sea, ¿realmente es tan valioso este jugador, tanto para el fútbol griego como para el Olimpiakos, para aventarse un tiro de este vuelo? Yo no creo, no lo creo, no es Lionel Messi, no es Cristiano Ronaldo, este, como para que valga la pena echarse el tirito, creo yo. Bueno, pero todavía le falta un nivel para que valga la pena el riesgo que estaría corriendo el Olimpiakos. Yo creo que más que un riesgo, creo que el Olimpiakos lo que está haciendo es respetar la, pues los derechos del futbolista, ¿no? Digo, si Alan Pulido no quiere regresar a México por X razón o si realmente, pues le quieren dar la oportunidad de jugar en Europa, pues yo creo que cualquier jugador, no solamente Alan Pulido vale el riesgo, ¿no? Digo, aquí desgraciadamente en México se hacen muchos intereses con los futbolistas, tenemos el llamado pacto de caballeros, que pues Tigres ya se lo aplicó, ¿no? Ya se puso de acuerdo con varios equipos de mexicanos para que no lo acepten sin antes dar cierta cantidad de dinero a Tigres. Entonces yo creo que tampoco se vale eso por parte de los equipos de México, pues bueno. Pero a ver, ok, este famoso pacto de caballeros sí efectivamente le tienen que dar dinero a Tigres si se quieren hacer de los servicios de Alan Pulido. Pero a ver, a ver, eso no es un pacto de caballeros, es un contrato. Pero Chivas ya tiene el 50% de la carta. Pero ya no puede jugar en Chivas. No, hasta la siguiente temporada. O sea, Tigres dijo que o llegaba Tigres o Tigres, o sea, Guadalajara ya no puede jugar. No, Guadalajara tiene el 50% y a partir de la siguiente temporada ya lo pueden registrar. Es al margen del juego, tiene el 50% de la carta. Que se echen un volado, ¿no? A ver quién lo quiere. O sea, que lo pueden registrar es una historia que queda clara, no puede jugar en Chivas ahorita. Ni en Tigres. Pero son dueños de la mitad de su carta. Alan Pulido no es dueño de su carta. La puede comprar. Bueno, la puede comprar a ver que suelte el dinero, pero el problema es que no la ha soltado. El chiste también es saber a cómo se la venden. Porque, bueno, si yo fuera Tigres, después de lo que les ha hecho pasar, perdón, y las dudas que cayeron sobre Tigres, en el sentido de decir que no era cierto que tenía un contrato, pues yo no se las dejaba facilita, ¿eh? No solo no se las dejaba facilita, no se las dejaba barata, para decirlo claro. Ahora, sinceramente, ¿qué es lo que yo haría? Me regreso a Tigres. El contrato acaba en el 2016. Y a partir de ahí, ojo, Pulido no ha firmado nada con Chivas. No hay un contrato. Sí tienen el 50% de la carta, pero... Pulido no ha firmado el famoso papelito con el cual lo permite jugar. De que Chivas tiene su carta y que puede reportar con Guadalajara, puede reportar con Guadalajara, como con Tigres. Pero es lo que yo estaba platicando el lunes, ¿no? Ok, no quieres regresar a México porque tienes un sueño que cumplir y es totalmente válido que te quieras ir a Europa. ¿No? Yo creo que el sueño de cualquier jugador mexicano es irse a jugar a los mejores clubes, jugar Champions. En eso no tenemos duda. Pero esta parte en el que tú vas, fallas un contrato y te vas nada más así y Tigres pagándole un año y medio sin jugar. Sin jugar y jugando en otro lado, ganando dinero por otro lado, o sea, es a todas luces ilegal. Ahora, Pulido espero que haya guardado algo de todo ese dinero porque la demanda también va a ser fuerte para él. No, pero ese no era el punto en el que iba. A lo que yo iba era, Pulido hoy por hoy tiene como el mejor, tiene el mejor futuro, se puede decir, de toda esta tormenta, ¿no? Pero ¿a qué futuro le puede esperar a Pulido si se regresa a México? ¿Tú qué le aseguras que puede ser titular tanto en Chivas como en Tigres? En Tigres ya no va a ser titular. En Chivas es titular. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿La aseguras? Sí. Yo te voy a decir una cosa. A ver, espérate, espérate. ¿Qué futuro le espera una banca? Totalmente. Una banca es lo que le espera a Alan Pulido, ¿eh? Pero la verdad, se la ganó. O sea, cometió un error y los actos tienen consecuencias. Alan Pulido, por lo bien que me caiga como jugador, cometió un error importante. Es un mayor de edad, que sabía o no, pero si es su bronca no la de los demás, además, incluidos los directivos de Tigres, sabía lo que hacía o debía haber sabido lo que hacía. Si le toca una banca de aquí hasta 2016, pues estará fuera de forma y le costará trabajo regresar al Olimpiakos o a cualquier otro equipo. Ahora, la realidad es que... Totalmente. No es culpa de los demás lo que le está pasando a Alan Pulido, es culpa de Alan Pulido, es a lo que voy. Es que hay un pacto, el pacto de caballeros, primero, habría que tener la certeza para decirlo. La certeza, tener evidencia de que existe. Por lo pronto hay evidencia, lo falló el TAS, que existe un contrato. Eso no es un pacto de caballeros, es un contrato, o sea, punto. Va más allá del pacto de caballeros, es algo que a la letra debes cumplir. No, bueno, en esa parte suscribo, pero también, si ya saben cómo son, para que nos invitan, ¿no? O sea, es a lo que voy. Pulido ya sabía que iba a pasar esto. Se la jugó, es muy respetable su decisión. Yo digo que fue muy... Arriesgada. No tonto o absurdo, cometió el mayor error de su vida, sino yo creo que se arriesgó y es muy válido. No, bueno, porque... Muy reconocido, ¿no? Ningún jugador lo hace así. Bueno, todos los jugadores tienen miedo a las subdirectivas. No es ni la primera ni la última vez que a un jugador le pasa esto. Pasó con el caso de Bellucci en Cruz Azul, que tuvo algo similar, bueno, que al final FIFA le da el pase provisional y después pasan la carta, pero... Ahora no fue el caso. Pero ahora lo de Pulido, sí, se le da un pase provisional para poder jugar, juegue con el... Pero Bellucci no tenía un contrato. No, bueno, pero la gente de Turquía decían que tenía contrato. Que claro, no era hasta el 2016, le faltaban dos meses. Pero es a lo que voy, o sea, con Pulido no es... No hacen ni el primer jugador ni el último que hace esto. Lo que sí hay que resaltar en este conflicto, en esta telenovela es... Tú lo comentaste, pocos jugadores hacen este tipo de cosas. Claro, se la juegan respetable, pero él tenía cierto convencimiento de a lo que le estaba apostando. No le salió. Pero si no te sale, brother, ya regrésate, te va a ir peor. ¿No? ¿Y qué es el irte peor? Sí, vas a comer banca y si yo fuera Tigres lo mando a jugar a las reservas. ¿No? Por ahora, hasta que le acabe el contrato o acaba la temporada y se vaya con Chivas. Pero yo te apuesto que en Chivas no es un jugador que le haya salido barato. No es un jugador que le salió gratis. Es un buen jugador. Y es bienvenido en el cuadro rojiblanco. Entonces, si Pulido regresa y come banca y... Va a tener que sudar y sentar cabeza de aquí al 2016 e irse a Chivas sabiendo que va a tener que jugar al 110% para poder cumplir su sueño. ¿No? O sea, es el bendito problema que tiene este jugador. Y digo bendito porque no se le acaba el mundo. Tiene media carta uno de los mejores clubes de México. Y por el otro lado, claro, ya medio peleado, pero tiene la otra media carta. Tigres. Pulido no está terminado. Pulido puede llegar, entrenar, jugar. Y ya vendrá su tiempo. ¿No? No hay que querer meter el tercer gol sin antes meter el primero. A mí me llama la atención. A mí no me cae... A mí me cae bien por buen jugador. A mí no me cae bien. Porque no es el David que desafió a Goliat. Y ese romanticismo de luchar contra los molinos. No, 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 no. Es un cuate que con un contrato, este, con asesoría legal, con un manager, un manejador, este... Es que no lo puedo decir como lo pensé. Pero, pues, le dio una patada en el trasero a todo mundo, ¿no? Ahora, entiendo, y esta culpa quizá no es al 100% con Alan. Hay gente que es malvibrosa y mete la cuchara en donde no debe de meterla. Asesoraron mal a Pulido. No sabemos, Pajo, qué contexto Alan Pulido decidió, ya me despertó y dijo, ya no quiero estar en Tigres, ya me voy. No, bueno, pero... Tigres, digo, tampoco es el mejor equipo que diga, ah, trata muy bien a sus futbolistas o el Tuca Ferretti o no sé. Sí, ya tenía problemas con el Tuca y yo creo que eso fue lo que, una de las partes que lo orilló a oír. Seguramente sí. Tigresita también a sus futbolistas como institución, ¿eh? Ahí sí, ahí sí estoy seguro. Sí. El Tuca les grita de una manera espantosa también. Con prótesis. Brillante. Y la pega mejor al balón. Carajo. Carajo. No, pero o sea, también, o sea, también lo hemos visto, incluso lo hemos visto en videos. Claro. Muchas más de una vez. Eso también es cierto. Pero, pues, te tocó un jefe regañón. Ve cómo arreglas el tema. Negocia con él y sal de buena manera. Pulido iba directito a ser un emblema de Tigres. Pulido. Y de la selección. De la selección. Y de la selección, ¿eh? Aparte. Pero de Tigres hizo el proceso. Jugaba bien el primer equipo. El Tuca lo manejaba. Yo quiero creer para no quemarlo de más. O sea, no quemarlo es que no. Por edad. Gastarlo. No gastarlo. Cuando jugaba, metía gol, respondía. Y de repente, pum, se va. Porque se le acabó el contrato. Según él. Lo que se podría hacer era. Oye, a ver, necesito arreglar la situación del club. No estoy cómodo. Búsquenme equipo. ¿No? Y yo te apuesto que Tigres. O sea, conociendo la seriedad de esta directiva. Es, ok, no estás contento. Vamos a buscarte algún. Alguna alternativa. Es que yo digo, bueno, sí es un contrato. Pero tampoco es un pacto con el diablo. Y Tigres lo está tratando así. Y chivas. O sea, es como que. Ah, ¿ya no quieres volver? Ah, no. Ahora vuelves y hago todo lo posible porque vuelvas. No, a ver, a ver. Creo que estás. No es un pacto con el diablo. Ni lo están tratando mal. Pero puedes rescindir ese contrato. Oye, pero. Oye, pero. No lo tengas que cumplir. A ver, a ver, a ver. Pero ahí sí. Ahí sí creo que estás, este. Saltándote una cosa muy. Los contratos se rescinden. De común acuerdo. Y entonces no hay lío. O unilateralmente, como lo hizo Alan Pulido. Y se puede atener a consecuencias legales también muy serias. Como ahora. O sea, si tú rompes un contrato. Lo rescindes unilateralmente. Perdón. Estás faltando al contrato. Jurídicamente eso es. O sea, no hay vuelta de hoja por ahí. Tienes que negociar rescindirlo de buena manera. Lo que decía ahorita Miguel. No es nada más. Pues a mí ya no me gustó y ahí muere. Pues es que entonces cualquiera podríamos romper cualquier contrato. El contrato, el que se te ocurra. El contrato social. La constitución, ¿verdad? Pues es un contrato y ya no me gustó. Lo rompo. Unilateralmente. El matrimonio, para los que siguen este contrato, también aplica. Pues ya no estoy cómodo y lo rompo. Un contrato laboral aplica lo mismo. No puede ser así. Ahora. Tienes que llegar a acuerdos. Si quieres hacerlo de buena manera. Y si no, pues claro, hay maneras jurídicas de hacerte cumplir ese contrato. No es quererte regresar a la mala. Es quererte hacer cumplir el contrato. Te comprometiste a esto y no lo estás haciendo. Ahora, por el otro lado, sabemos que en el fútbol, más allá de una pasión, un gusto, es un negocio. ¿No? Estamos de acuerdo. Y digo, Tigres, aunque pagaron un peso, dos, tres, mil, miles, millones. Había, hay dinero de por medio. ¿No? La gente de Tigres, aunque mencione, diga, no, pues es que esperamos a Alan. O ese era el discurso antes de todo esto. Era, esperamos a Alan con los brazos abiertos. Ahora, te estamos dando cinco días, brother. Porque si no, te vas a meter un problema legal. Y ya sabemos qué va a pasar con Alan si es que regresa Tigres. Entonces, simplemente va a comer banca. Simplemente va a tener que estar desde abajo y tratar de subir a como de lugar. Claro, si se quiere ir a Chivas, yo te apuesto que es totalmente bienvenido. Tuca dijo, ya lo habíamos comentado, Tuca dijo, si la directiva me pide que lo entrene, lo entreno. Lo cual no significa si la directiva me pide que lo meta, lo meto. Este, o sea que yo también creo que comería banca. Lo entreno, es decir, puede ir a las instalaciones a entrenar, puedo convocarlo al partido y no necesariamente va a jugar. Al final de cuentas... La pregunta sería, ¿lo necesita el Tuca? Yo creo que lo necesita más Chivas. Bueno, Chivas necesita participador. Chivas necesita esta botella. Sí, pero ahorita no puede jugar con Chivas, eso ya quedó claro. ¿Lo necesita el Tuca? Para nada. Para nada. Para nada, el Tuca está perfectamente armado. No, bueno, más que armado. Exacto, ¿va a sacar a Guiñac por meter al ampulido? No. 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 ¿A Guerrón? Tampoco. Tampoco. Ni aunque le paguen al Tuca por meterlo. Pero bueno, es un caso complejo. Entiendo la opinión... Déjame calificarlo así, sin afán de otra cosa emocional tuya, que quisieras que Alan Pulido pudiera ser libre y salirse... ¡Se libre, Alan, corre! Como Juan Salvador Gaviota y la, la, la. No es el caso. Le damos 10 segundos. No es el caso. Corre como el viento, Alan. Este, o sea, lo entiendo, pero creo que el chavo se equivocó, sus asesores se equivocaron. Este, su manager quizá sea más responsable que él, porque a lo mejor es el quien le dijo, no hombre, yo lo arreglo, vas a ver. Es a lo que iba. Quizá, pero, pues, el error de confiar en alguien también tiene consecuencias. Pues ahí está. Ahí está el tema de Alan Pulido. Está sabrosísimo. Está bastante sabroso, pero bueno, si seguimos hablando de Alan Pulido, se nos acaba el programa. Nos vamos a un corte, ¿qué le parece? Y regresamos con más en el Punterazo TV. Ahí va, ahí está, sí. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Radio TV punto MX La radio TV Ya estamos de regreso, amigos, de El Punterazo TV. Y es hora de hablar del partido, este encuentro amistoso, que de amistoso no tuvo nada, entre México y la selección argentina de fútbol. Ganó México, ¿no? Ayer. Ah, no, bueno, en el básquetbol. Quiero tocar el tema del básquetbol en relación al partido de la selección de fútbol. Ah, sí, yo también, porque hacen comparaciones. A eso voy, a eso voy, a eso, eso voy exactamente, es a lo que, a lo que voy hoy, incluso le tuve que decir lo que ahorita voy a opinar a un periodista en, en, en Facebook, ¿no? Decirle, maestro, o sea, entiende que una cosa es Chana y otra es Juana. Sí. Pero bueno, ahorita, ahorita llegamos a ese punto, el partido, Miguel, perdón, te interrumpí del, ¿cómo suelo hacer? No, está bien, está bien. Pues vamos a hablar, le parece de... A ver, Diana, ¿qué te pareció? ¿El de básquet o el de fútbol? No, 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 el de fútbol, hablemos, no, de partido hablemos del de fútbol. Ese es el bueno. Sí, 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 es para lo que estamos. Bueno, me pareció bastante emocionante, especialmente porque México, bueno, pues creo que le jugó al tú por tú con Argentina, Argentina con todas sus estrellas, que... Pues no tiene nada que ver con México, pero yo creo que la selección tuvo bastante mejoría respecto al primer partido del Tuca Ferretti. Yo creo que, aunque Chicharito no... Bueno, ya sabemos que tuvo bastantes fallas. Creo que fue un buen, muy, muy buen partido que Messi... Pero metió el penal. Messi resolvió el partido en menos de dos minutos, como suele hacerlo. Y no se empató, pues desgraciadamente. Messi, a Messi... ¿Messi resolvió el partido en menos de dos minutos? No. No, Messi jugó ochenta y tantos minutos y no hizo nada, ¿eh? Bueno. Se ahorró, se lo guardó para el final. No, 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 esa es la neta. No, sí, totalmente. Messi en ochenta y tantos minutos, no pudo, porque sí lo intentó. Pero comparto también... Bueno, ¿qué pasa? El césped no estaba al cien por ciento y yo... Para ninguno de los dos. Para ninguno de los dos. Pero sinceramente, yo siendo Messi, soy el mejor jugador del mundo y no me voy a lesionar en un partido contra México. Ok, a Messi, Messi pudo resolver, como dices, en esos dos minutos, porque antes les habíamos hecho un regalo. El ánimo cambia cuando metes un gol, todos lo sabemos. Estás en el minuto ochenta y tres. Díganle a mí. Estás en el minuto ochenta y tres y te regalan ese gol como te lo regalaron. Bueno, Moisés Muñoz había tenido una muy buena actuación. Salió contra las hormigas. Verdaderamente había tenido una muy buena actuación, o sea, unos balones detenidos, desviados, con las manos, con la punta del pie. Bueno, decías, órale, este cuate se está luciendo verdaderamente. Y de repente salió peor que Corona, que ya es mucho decir cómo salió Corona en el último juego. A ver... ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué pensó a Moisés? Salió para un lado y el balón... Vamos, tienes las manos, puedes hacer cosas con las manos. ¿Qué hizo? A ver, sí, lamentablemente para un portero, si se equivoca, puede ser el villano del partido, ¿no? Incluso se puede equivocar a un jugador, el chicharito, trescientas veces y... No pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? O sea, por ejemplo, este penal... No, bueno, de verdad... Híjole. Qué boludo, ¿eh? Qué boludo este jugador de Argentina. Digo, sí, efectivamente le iba a cruzar, pero creo que Nahuel pudo haber hecho algo mejor. Claro que regalar un penal, ¿no? Qué bonito color de los zapatos del argentino. No, la verdad no. Acá, bueno, chicharito lo cobra bastante bien. Y aquí, bueno, yo decía, no, bueno, agárrense porque chicharito, ahorita que agarre dos o tres, ahí va a clavar. Ahorita que anda motivado por su nuevo club. Que, por cierto, ahora es la playera más vendida del equipo, la del chicharito. En horas, ¿no? Lo convirtió en la más vendida. Sí, en horas fue la más vendida. Ahora el siete. Ahora es chicharito. Sí, eso es la mitad del chicharito. Ahora es el dilema de la selección mexicana. Medio chicharito. ¿Y le ponen el siete? ¿Del ayun? ¿O le ponen el catorce? Él no ha cambiado su cuenta en Twitter. Nah, yo creo que la vale. Yo creo que va a seguir con el catorce. Ahora, Argentina. Argentina sí, efectivamente, propuso, estuvo jugando bien por momentos. Y la selección mexicana con un ataque diferente. Si se dieron cuenta, eso fue un ataque que no era el que se le conocía quizá con el Chepo de la Torre, que no se le conocía con Miguel Herrera. Era un ataque con mucho orden. Y sobre todo que subían tres a cuatro jugadores para poder llegar a la meta que era el gol. Sí, el Tuca le ha puesto un sello bastante particular. Aquí podemos ver a Moisés Muñoz sacando este disparo. Ahí está una de esas actuaciones. Se saca con el pie. Bastante, bastante bueno. Pero a lo que iba era... El Tuca Ferretti sí ha hecho las cosas bien. Se le ha dado... Le han dado el... Se hace notar el equipo, el toque de Tuca Ferretti. Sin duda. Los jugadores lo piden. Los jugadores quieren que Tuca se quede. Incluso Andrés Guardado comentaba que tuvo que haber sido castigado Miguel Herrera. Cuando hace unos meses, bueno... Estaba a favor de él, ¿no? Estaba a favor de él. Pero bueno, ahora... Muerto el rey, vive el rey. Sí. Digo. Y el segundo gol por parte de la selección mexicana, este gol por parte de Héctor Herrera... Fue... La verdad fue un gran gol. Igual subieron varios. Se le encuentra Héctor Herrera y... Y bueno, le dispara de primera. Me llama la atención desde el juego con Trinidad y Tobago. Héctor Herrera mete un golazo, el 3-3, si se acuerdan. Y después de eso, todos los tiros directos los tiró él. Y uno los mandó como gol de campo, otro los mandó bien, otros... De repente se vuelcan en uno y creo que necesita haber ahí más variedad. Eso es mi punto de vista. Aquí no fue el caso porque ya no hubo muchos tiros directos. México ya no atacó mucho después. Aquí podemos ver otra jugada de peligro por parte de la selección mexicana. Llegaba, proponía la selección mexicana. Incluso, bueno, algunos disparos bastante buenos por parte de la selección argentina. Y efectivamente usted lo comentaba sobre el tema Leonel Messi. No sale al 100 como lo conocemos, pero igual yo creo que con el 50% de su talento puede hacer grandes cosas. Y más como el césped está. Que por cierto, ahí va el gol de Héctor Herrera. Pero iban tres acompañando, cosa que en otro... Por ejemplo, con el piojo no se veía. Con el piojo no existía una media. Y siempre era pelotazos y nunca había variantes. Acá vemos a un Héctor Herrera entrando por atrás. Y sorprendiendo a la saga defensiva de la selección... Sorprendiendo a la... Chicharito. No, Chicharito es el que lanza el balón, ¿no? No. Bueno, pero bueno. Y de repente... ¡Ay, Moisés! No sabemos qué hizo y... Sigo sin entender la jugada de Ana. A ver, explícame. ¿Qué hizo? Se le fue, le pasó por enfrente. ¿Qué hizo? Pues yo creo que más bien... Creyó que podía alcanzar al jugador, pero... Pues... ¿Pero qué quería alcanzar al jugador si iba para el balón? No quiso quedarse opacado por los errores de Jesús Corona. Y dijo Moisés Muñoz, yo también voy. Yo también lo puedo hacer mejor. Me da la impresión, díganme si lo veo mal... Que lo que quiso fue como que cubrir el balón pensando que ya se iba. Y después se dio cuenta que ya no. Y tiró un manotazo que no llega. Es que no iba a llegar, no sé en qué estaba pensando. Por eso él como que quería cubrir que se fuera ya, tiró de esquina y ya. Pero se da cuenta que no tira el manotazo y no logra hacer nada. Y este es el gol de... Qué buen gol, qué buen pase, qué buena recepción. Y la definición ni se diga por debajo de las piernas. De Moisés Muñoz. Bueno, pues... Se ve quién es... Se ve, mira, como controla y volea. Vámonos. Sí. Lo decíamos hace poco, ¿no? La manera como todo futbolista yo creo sueña con meter gol. Controlar y gol. Sin hacer tanto... O sea, habla de un manejo de la técnica, del balón, del espacio, de la portería impresionante que tiene Messi, ¿no? Ahora, después de lo que hemos visto de la selección mexicana, la cara que mostró contra Trinidad y Tobago. Y ahora la cara que mostró contra la selección argentina. ¿Cómo ven al tricolor contra Estados Unidos? Todavía queda un partido de preparación. ¿Contra quién es? Ahora les doy el dato. Pero... ¿Cómo ven contra la selección estadounidense? Después de haber estado... Yo vi la selección mexicana. Yo ahorita, bueno, en este partido lo vi con mucho más orden. Tanto en la media como en la delantera. Se le vio... Se le vio inmediatamente la mano del Tuca ya. Ya en su estilo completamente. Y bueno, pues Estados Unidos, a diferencia de México, fue goleado por Brasil. Quedaron 4-1. Yo creo que Estados Unidos no está pasando por uno de sus mejores momentos. Y si jugaran en este... No sé de mañana. Contra Estados Unidos, yo creo que México ganaría sin ningún problema. Lo pasa caminando. No, tienes razón. El problema es que no van a jugar mañana. El problema es que no van a jugar mañana. ¿Tenemos un mes para mejorar? No, tenemos, vamos, sabemos que Estados Unidos no es alguien que llegue a las justas sin preparación. Eso es lo que a mí me daría temor. Yo sí creo que hay muchas mejores posibilidades, sin duda, de vencer Estados Unidos que las que había hace un año. Y más todavía que las que había hace dos años. Que Estados Unidos en CONCACAF estaba verdaderamente haciendo lo que le daba la gana. Yo sí creo que tenemos muchas, muchas más posibilidades. Pero este mes, esta goleada que le dio Brasil, yo hubiera preferido que le ganaran 2-1, 1-0. Menos apabullante porque al ser tan apabullante yo creo que se van a poner más las pilas. Ese es mi punto de vista. Si hubiera sido menos apabullante pensarían o se sentirían que no están tan mal. Es Brasil, es Brasil, pero al ser tan, tan rudo el marcador, pues creo que tienen un mes para ponerse, súper ponerse. Yo creo que eso es mi suerte ya, no solamente es de este partido, ¿no? Si digo, en estos meses, en esas temporadas, estas justas que han tenido, han tenido un bajo de nivel bastante notable. Yo creo que, pues así pase un mes contra México, no van a poder, bueno, le va a mejorar todos sus errores. No les alcanza. No, 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 no. Tienes razón. Pero México todavía le falta un poco. Sí se ve la mano del Tuca. Sí. Sí se ve la mano del Tuca, sin duda, pero le falta también un poco. Noticias de última hora. Defensa. Sí. Defensa, por ejemplo. Lesionados. Afinar, como que le falta afinar detalles, apretar tuercas, pero ya son mínimo. Cuando ves a Rafa Márquez pedir su cambio, dices, ¿otro qué pasó? Bueno, pues es que ya Rafa Márquez ya depende tanto de él, tampoco es bueno. Hay que empezar a buscarle un reemplazo porque, bueno, pues ya la edad. Sí, pero ya no. Pero no estaba el más. ¿Quién, ahí no alcanza. No está no sé quién y no está no sé cuál. O sea, el problema no es Rafa Márquez, no, me refiero a Rafa Márquez. Los años pesan ya. Claro, Rafa Márquez sumado a todas las otras lesiones. Claro. Afortunadamente fue algo leve, se le atoró el pie en el césped y fue leve. Y yo creo que él mismo sabiendo que las piernas ya no son iguales, es que pide el cambio, ¿no? Ahora, noticia de último momento. De acuerdo a medios argentinos, México podría entrar al quite y ser sede de la Copa América Centenario. Así lo reportó el periodista de Fox Sports Argentina, Marcelo Benedetto, que lo publicó en su cuenta de Twitter. Lo dijo así textual. La Copa América del Centenario se jugaría en México. Ya esta información fue retomada por varios periodistas y por varios medios de Sudamérica que los respaldan después de este temor de varios miembros de la Conmebol para ingresar a los Estados Unidos tras el escándalo de corrupción y sobornos en la FIFA que abrió el FBI. Pues me parece bastante emocionante, pero yo digo que los estadios mexicanos ahorita no están como para ser una sede, ¿no? Nos falta mucha tecnología. Es que 2016, Miguel. Sí. No, tenemos el de Monterrey, el de Guadalajara, tenemos el de… El Azteca. El Azteca. El Estadio Azul. El Estadio Azul. Ok. No, el Azteca. Tenemos el Torreón. El de Santos. Ah, el Torreón, sí, claro. Sí, el territorio Santos Modelo. La verdad sería una gran… Mira, aquí producción, producción nos tiene ya listo. El 13 de octubre contra Panamá es el próximo partido. En el Nemesio 10. En Toluca, en el Estadio Nemesio 10. Muchas, muchas gracias, Abraham. Pues ahí está el tema de la Copa América. Esto es de última hora. Realmente la afición lo publicó hace… Los van a dejar. Tres minutos. ¿Los van a dejar? ¿Van a dejar que sea México el anfitrión? ¿A ustedes les gustaría? ¿Te gustaría? A mí sí. Claro. Por supuesto. A mí sí. Sí, por supuesto. Cualquier competencia es bastante emocionante e interesante, ¿no? Y una competencia de ese nivel, bueno, pues no se diga, ¿no? Hay que ir apartando los boletos. Hay que ir juntando, hay que ir echando monedas al cochinito. Claro. Exacto, ¿no? Digo, ojalá, ojalá que sí. Pues yo no sé, yo sí veo esta selección con posibilidades, no tan caminando como quizá las veas tú, pero sí las veo con posibilidades, los veo. Este, Miguel no ha dicho nada más, nos echó al ruedo y no dice, ¿verdad? Aquí, aquí la pregunta es. Quedo pensando. La pregunta es, ¿habrá dinero para eso? O sea, ¿hay dinero para eso? No, 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 regresamos y ahorita de la selección. Ah, yo estaba pensando en la copa. De la selección, es que nos saltamos un... Pero de la selección, ¿qué va a pasar con Estados Unidos, Miguel, según tú? ¿Cómo lo ves? Caminando. Caminando. Estados Unidos. Ah, no, no, no. No, fuera de broma, yo creo que México con el Tuca va a mostrar una cara bastante ofensiva y con mucho orden, lo cual le puede afectar, no sé, tanto a la zona defensiva de Estados Unidos como a esta estrategia que toman, porque, bueno, tenían la medida de México, bueno, bastante, bastante sabrosa, ¿no? Con mucho orden. ¿No? Entonces va a ser un partido muy interesante. Ok, ahora sí, este, dices, ¿va a haber el dinero, Miguel? El dinero se saca de donde sea. El dinero se consigue. Hasta la pregunta ofende. Ahora. Otra de última hora. Y a ser corona. Ah, yo pensé que ibas a decirnos que Wayne Rooney es el jugador mejor pagado de la Premier League. No, 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 y a ser corona tuiteó que para su mala suerte se volvió a romper el menisco, ¿no? Mañana lo operan otra vez. Otros seis meses. Bueno, y a ser corona parece que tiene una maldición. Cuando. Cuando va bien. Va bien, va mejorando, va avanzando, pues le sucede alguna tragedia, sí, a ese hombre, una limpia, ¿no? Sí. Pero bueno, nos vamos a un corte, ¿les parece? Nos vamos a un corte. Regresamos. Regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX No, 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 no. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Antes de ayer La selección mexicana Que iba ganando 2-0 al minuto 83 Fue alcanzada y empatada Por la selección argentina Con los goles y el partido Que acabamos de comentar El día de ayer en el básquetbol La selección mexicana Que iba perdiendo Por 17 puntos Ante el seleccionado argentino De básquetbol En el cuarto cuarto Remonta Y termina ganando Con una ventaja bastante Cómoda De 12 puntos a la selección argentina Felicidades a los muchachos A los 12 guerreros Ok El tema no es este El tema aquí es el fútbol Hay en redes sociales Un movimiento Anti-fútbol Un poquito me puede dar lo mismo Pero si quería Decir mi punto de vista No sé qué opinan ustedes Y todo el mundo diciendo Es que ya ven Para qué apoyan Al trío O sea A la selección mexicana Para qué apoyan El fútbol Debían apoyar Estos muchachos Yo nada más decía Y se lo dije A un periodista Una cosa A ver Una cosa es El apoyo Y la simpatía Que puedas tener Por los 12 guerreros O por las chicas nadadoras O por el deporte Que a ti se te ocurra El esgrima El tiro con arco O lo que se te ocurra Otra cosa es Que los patrocinios En el caso del fútbol Los patrocinios Están muy claros Son de empresas particulares Empresas privadas Que deciden darle Su patrocinio O sea Su dinero A quien ellos consideran Que va a hacer ver Más su marca No entiendo ¿Por qué se rasgan las vestiduras? ¿Por qué un particular Decide hacer con su dinero Lo que le dé Su regalada gana? Lo que tienen que hacer Otros deportes Es tener una mayor exposición Para que haya patrocinadores Estos mismos quizá Que volteen A verlos Y les den patrocinio Y pueda seguir creciendo El deporte en México Porque el patrocinio Que tiene el fútbol Es particular No hay dinero Del estado No hay dinero A nuestros impuestos Totalmente de acuerdo Con eso Porque aparte Cualquier cosa Que haga al fútbol Le está mal Entonces yo creo que Cada quien apoya El equipo que quiera Es libre Pero siempre y cuando Hay un respeto Entre los deportes No por apoyar El fútbol Eres tonto Ni por apoyar El básquet Eres más inteligente Exacto Yo mañana voy al básquetbol A ver a la selección mexicana Esta que ganó Y que se vuelve a enfrentar A Argentina Claro Y me gustan Los dos deportes No pasa nada Hay que rasgarse Las vestiduras Exacto No hay que rasgarse Las vestiduras Tienes unas galletas De animalitos A ver si se cortan Las venas Con esas Remojadas Para que les cueste Más trabajo Miguel Con que seguimos 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 con La jornada Esta jornada Ya extrañaba Esta jornada Del fútbol mexicano Creo que viene Bastante afilada La guillotina Para algunos equipos Para bastantes Bastantes equipos Cruz azul Entre ellos No 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 lo crees Yo digo que si Recordemos rápidamente Muy muy rápidamente Este Las principales Highlights León Pumas Y América Están en primero Segundo Y tercer lugar De la tabla Este Atlas Cruz azul Y Santos Están en los últimos Tres lugares En ese orden Chivas Y Dorados Dorados Este Como ganó Se subió Entonces Morelia Chivas Y Dorados De abajo Hacia arriba Están en los últimos En las últimas posiciones Morelia el último En el tema de cocientes Eso es nada más Para recordar Y poner un panorama De recordar Porque hace dos semanas Que no Que no Exacto Ahora sí La jornada A ver Tú comentabas Antes de irnos a la jornada Tú comentabas Que hay Hay varios Directores técnicos Que están Preocupados Y que deben de ganar Si no su cabeza Rodará ¿Sí? Efectivamente ¿Quiénes son Para ti? Toma Este Sergio Bueno Chepo de la Torre El Chepo lo pones Claro Ok Creo que esos son Los que más El Chepo Me dio mucha atención Lo del Chepo Pues Chepo necesita Un milagro ¿No? Las chivas Para poder evitar Así el descenso Completamente Siguen en el Pues en el fondo En el sótano Incluso azul Ni se diga Yo no coincido Yo sí creo que Sergio Bueno Está un poquito En la rayita En el hilito Sí Yo creo que Chepo no tiene Ahorita ese conflicto Es más Yo creo que sería Un gravísimo error Ahorita Por un juego O dos Este Adversos incluso Este Retirar al Chepo El equipo Se ve más sólido Se ve No ha tenido todavía Todos los resultados Ha tenido también Algunas lesiones Pero yo lo Yo no lo Sacaría Ni de broma En este momento Yo Estoy pensando Que la directiva Piense como lo pienso yo Digo No me consta Que eso suceda Ni mucho menos Sí En épocas pasadas Es decir Hace dos años Y así atrás Creo que La directiva La presidencia Del equipo Habría Metido más La mano Y a lo mejor Ahorita Y a Chepo No estaría No pero por ejemplo Sergio Bueno Yo creo que si Este partido Es muy subjetivo Si es que pierden Y si ganan También ¿No? ¿Por qué? Pues que no lo jueguen No 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 Volado ya Listo Empaten Es O sea sería muy subjetivo Analizar el juego De Sergio Bueno El día sábado ¿Por qué? Más ha lesionado Cata ha lesionado Lushford lesionado Cruz Ya saben Que están lesionados Cruz Azul va con Seis bajas ¿No? Y su defensa Bueno Va a tener que usar A Pinto A Jerry Flores Quizá lo habilitan De central Para meter a Rogelio Chávez En la lateral Pero va a ir muy parchado Cruz Azul Extremadamente parchado ¿No? No pues es que perdiste Contra el Monterrey Perdóname Pero el Monterrey Últimamente está jugando bien Ah el Monterrey Está jugando bien Y van a jugar de locales Cruz Azul va De picada Yo no digo que esté Bueno en este juego Siguiente En los próximos juegos Yo creo que si está Sí Ya a partir de la siguiente semana En donde Cata ya esté Por ejemplo Y nada más Porque los demás Siguen en el ¿Masa todavía tampoco? No Va para tres meses Dos meses ¿No? Dos meses No sé El Lodgeboard va a un mes Se le rompe una rama El Cata tres semanas Bueno ya Con ese ya se cumple Su tercera semana Cruz a seis meses No aguento No te puedes reforzar Y que el refuerzo Se te lastime Seis meses Es mala suerte Bastante mala suerte Más de la forma En la que se lesionó Sí creo que Cruz Azul va a tener Que hacer un partido Inteligente Incluso yo apostaría El echarme para atrás Ser un equipo defensivo Pero es que Cruz Azul Nunca le ha funcionado Echarse para atrás Nunca ha sido un equipo Defensivo Ni ofensivo Tampoco Yo también Comparto este punto Pero yo me echaría Para atrás Y ocupar a Carrizo Por la banda izquierda Y a Joao por la derecha A Ariel Rojas El otro lesionado O sea Ocupar mucho A los carrileros Y poner a dos delanteros A Bozo Y a Yo creo que Independientemente De las lesiones Cruz Azul empezó mal El torneo Ah no O sea no solamente No llegó al Sota Nada más porque Ay me lesionó Se lesionó en todos De que empezó mal Empezó mal Yo voy a decirlo claro Cruz Azul La directiva Me pareció Excesivamente tibia Pacata Tímida Y algunos otros Y algunos otros Y algunos otros adjetivos Que se me ocurren Al dejar Que quien lesionó Marc Rosas Se haya salido Con la suya Como si nada Amo tu inocencia Cruz Azul Exactamente Exactamente O sea Verdaderamente No soy aficionado Del club Si fuera aficionado Les estaría diciendo eso Pero cada 5 segundos Pero yo creo que También fue Pues responsabilidad De Marc Rosas ¿No? Que lo absolvió Fue como que Zambuesa no tuvo la culpa Un día después Lo dijo Claro Ese día Que Cruz Azul Lo dijo Ya tendría que Haber estado La queja De Cruz Azul Puesta Pero vámonos Con la jornada ¿Qué les parece? Vámonos Querétaro Morelia Vámonos Con pronósticos Querétaro Querétaro Empate Tijuana Chivas Tijuana Tijuana Chivas Por acá Empate Me voy con Tijuana Gachos Partidazo El partido De la jornada América Sí Este América Que viene Hasta Viene a tope Se enfrenta A unos tigres A ver A ver ¿Qué pasó Con esta Con este descanso ¿No? A ver ¿Qué les hizo A unos bien o mal? Los dos América y tigres América tigres 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 Empate Monterrey Cruz Azul Monterrey Lo siento Con el dolor De mi corazón Monterrey Monterrey Pachuca Toluca Pachuca Empate Opinión más dividida Imposible Atlas Dorados Atlas El Atlas Dorados Saludo a Trino Camacho Jaguares León 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 Jaguares Pumas Veracruz Pumas Empate Pumas Esto Lo hizo Por llevarnos La Alustiza Campestrini Cada que habla de Puebla Dice Alustiza Alustiza Es el único hombre Alustiza Alustiza y sus clones Esta liga Digo ya vamos Ya está siendo vieja Y nos ha dejado Con un buen sabor de boca ¿No? Hasta ahí vamos bien Sí 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 ha sido Una liga llena de goles ¿No? Bastante Un torneo lleno de goles Donde los de adelante Corren mucho Y los de atrás Se quedarán Tras 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 Saluda Cruz Azul Pues ahí están Ahí están ¿Quién es el actual Campeón de goleo Miguel? El actual Tito Villa Tito Villa ¿Con cuántas? Ocho goles Ocho goles Extraño Tito Villa Vuelve a mí Vení Tito Ocho goles Y uno en contra Pero no se descuenta Bucitich ¿Revolucionó? No, no te acuerdas Que metió un autogol El Tito Villa Ah, claro Pero Pero a Tito Villa Se le perdonó todo Ok, pero Muy, muy A un golecito Darío Benedetto De la América Que tiene equipo Para servirle balones Ahí va Con siete goles A un golecito atrás Imperdible El América Tigres Partido de la semana Sin duda Por supuesto Pues Muchas gracias Se acabó Se acabó el programa Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Efectivamente Don Octavio Que esté muy bien Que esté muy bien Ahí Que te hayas Pase buena noche Ustedes también Algo me está vacilando Mía No he entendido que No, este se estaba saliendo Cuadro Este Pero Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Este jueves Nos vemos el jueves Que entra En Radio TV MX En punto de las siete De la noche Nos escuchamos el lunes En Vector 3 Línea de comunicación Con identidad Este Si nos vemos en Izumi Pues nos saludamos No sean así Si ven a Miguel Pidanle autógrafos Eso es su vida Ya no me dejaron nada de look Pero bueno Ya vámonos Ya, ya vámonos Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Siempre es un placer Venir a Hoy fue más placer A discutirlo Porque hoy hubo Hoy hubo opinión encontrada Y eso me gusta Porque se agarran a golpes Acá Eso me gusta Ya voy a ponerle emoción Emoción Exacto Está bien Señor Que estén muy bien Gracias Muchas gracias Abrame en la producción Muchas gracias Nos vemos Que estén muy bien Chau 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 Chau